Eres un buen caballo, Yami. ¡Rápido, Yami! La base de refugiados. El sensei dijo que me vería aquí. No está aquí. Quizás alguien lo ha visto. ¿Puedo ayudarlo, mi señor? Quizás alguien lo ha visto. ¿Puedo ayudarlo? Adiós. ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? Eso es todo lo que tengo ahora. ¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudarlo? Puedo ayudarlo, Pot.. ¿enes 올라ís? El Sensei Ishikawa está en problemas. ¡Ocho! ¡Ocho! El Sensei Ishikawa está en el partido. ¡No. 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 ¡Sakai! ¡No. Mantén la cabeza baja. Parece grave. Sobreviviré. ¿Por qué no me esperó en la base? Tenía una pista de Tomoe. No podía perderla. ¿Eran sus arqueros? Uno de ellos gritó mi nombre. Más en camino. Cure su herida. Yo me encargo de ellos. Tal vez y hice el�로. ¡Eba rápidaoder! ¡Lo haría! ¡Me poné! Tible hanle! ¡Me poné! ¡Denga! ¡Eso! Nada mal, Sakai. ¡Ah! Lo tenían rodeado. Tomoe les enseñó bien. No fue por eso que lo engañaron. Si tienes una opinión, compártela. No los vio porque estaba demasiado concentrado en encontrar a Tomoe. Yo también me equivoco, Sakai. No, no es cierto. Solo con ella. Deberíamos avanzar. ¡Arre! ¿Qué sabe de la base? Que hay arqueros, sobre todo. Han visto a Tomoe con ellos en asaltos por todo Akashima. Se ganó su confianza. Es útil para dividir y conquistar. Por ahora. Tomoe lo traicionó antes de aliarse con los mongoles. Pero usted nunca me dijo qué sucedió exactamente. Usó mis enseñanzas para ayudar a un grupo de asesinos. Pagaban bien. Eso no explica por qué lo atacó. Sakai. ¿Cómo lidia a un samurai con un asesino? Decidió castigarla. Y la atacó. La traté como a cualquier asesino común. Era su aprendiz. Yo no hago excepciones, Sakai. Primero Hironori Nagao. Ahora Tomoe. No seas el próximo en decepcionarme. ¿Qué es eso? Cazan personas por deporte. Deporte no. Práctica. Son despiadados. El goce de la violencia debilita al guerrero. Como el exceso de comida. Dijo que Tomoe viajó a su dojo para estudiar. ¿Qué hacía antes? Su madre era de una familia de comerciantes en Umugi. Jamás conoció a su padre. ¿Por qué preguntas? No es fácil aprender a matar. Ni siquiera para un prodigio con el arco. Nació con un afán por la sangre. Más obras de Tomoe. Sus arqueros cazan como animales al pueblo de Akashima. Tomoe y sus aliados tienen sed de violencia. El asesino domina un arma. El samurái a sí mismo. Ha dedicado su vida al dominio del arco. Al arco, sí. Pero no a la matanza. Está hilando demasiado fino. Ateo a un hombre herido a mi caballo con la cuerda del arco. Usé una punta de flecha para cortar carne a falta de un cuchillo. Para usted el arco es más que un arma. Y un samurái es más que un asesino. Si no convencemos a Tomoe, no hay opción. Tenemos que matarla. Yo la entrené. Soy responsable de sus actos. Yo pondré fin a esto. Solo es responsable si incentivó su sed de violencia. La convertí en mi aprendiz. Debí advertir la oscuridad en ella. Pero no la vio. Y eso le da miedo. Me molesta. Me molesta. Ya casi llegamos. Afrontemos esto como en Nakayama. Observar el campamento. Buscar debilidades. Idear un plan de ataque. Así es, Sakai. Mirar dos veces. Disparar una. Seguiremos a pie. Los oigo. Sin duda, aquí entrenan arqueros. Arquería al estilo mongol. Un híbrido. Tomoe les enseña. Entrenan para enfrentar samuráis. Les daremos una lección más. Tomemos la base y averigüemos dónde está. En cuanto a ataques, mis flechas serán certeras. ¡Vamos! 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 Lo que vi en el castillo Kaneda no fue casual. Has mejorado. Tomoe no está aquí. Aseguremonos. Vamos a ver. Una lista. Tianas y arcos japoneses. Sitios de entrega en todo Toyotama. Prepara más bases de entrenamiento. Uno en Otsuna. Otro en Kushi. Y planea más. Un mensaje. Un mensaje. En japonés. ¿Qué dice? Gran Kan. Gran Kan. Conquistador de Tsushima. Antes de que termine el año, sus arqueros aprenderán todo lo que sé sobre matar samuráis. Y le entregaré las cabezas del Sensei Ishikawa y Jin Sakai. Tomoe estuvo aquí. Le di todo. Y no le importó. Es una amenaza. Solo hay una forma de que esto termine. Sé lo que hay que hacer. Saber y actuar no son lo mismo. ¿Cuestionas mi aptitud como samurái? Tomoe fue mi mayor logro. Pero si debo, la destruiré para salvar esta isla. Es mi deber. Usaremos la lista. Para rastrear los otros campamentos. Y acabaremos con la traición de Tomoe. Sakai. Eres un gran guerrero. Podría ser un gran líder. Pero no vuelvas a cuestionar mi integridad. Details. Puede ser un gran líder sonrisa. as Gracias por ver el video.